La información la ofreció el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado en San Francisco de Macorís, Julián Cabrera, quien narró que el precio de los principales productos continúa en aumento, lo que repercute directamente en el costo de la canasta familiar. Comenzando con el arroz, que es indispensable en cada una de las familias. Arroz, habichuela, azúcar, ajo, cebolla, papa. Que no hay una ama de casa que compre en la canasta familiar los productos que se usan, que no tengan esos precios, no tengan esa mercancía. Y si uno trata de evaluar el costo de la canasta familiar en una familia de cinco personas, anda por los 35 mil pesos mensual. El comerciante criticó la falta de control en el aumento de los precios, por lo que consideró es necesario garantizar que estos no continúen en crecida para que el porcentaje que aportaron al salario mínimo cause efecto en las familias dominicanas. Antes, en gobiernos anteriores, había lo que se llamaba la oficina de industria y comercio, pero funcionando, porque existe lo que se llama la oficina de industria y comercio, pero para pagar sueldos políticos, no para regular los precios de la canasta familiar. Se señalaba antes que los productos de la canasta familiar se le ponía el costo del industrial, del industrial al mayorista, del mayorista al detallista, del detallista al consumidor final y habían precios asequibles. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.